Hola amigos, saludos, bendiciones para todos. Acá nos encontramos con doña Micaíra. ¿Cómo está, doña Micaíra? Un poquito igual como... Es como uno que está como... La vez cuando no estoy enferma, pues... Yo... Anda con ánima. Sí, con gana, voy a ir para allá, voy a hacer esto. Ahorita no, acá es que me bajó demasiado. Sí, pues tiene demasiado. Sí, a ver que yo le estoy diciendo a los patólicos. A ver qué voy a hacer. Sí, pues ya no, pero ya muy pronto ustedes se van a sentir mucho que mejor. Sí. Y qué le iba a decir. Yo fui, doña Micaela, que yo estaba hablando con Mirna. La fui a visitar donde vive. Ah. No queda muy lejos de donde yo vivo. Y como siempre ahí me mando mensaje, yo le mando mensaje. Y entonces, este, y como ella tiene el interés de seguir trabajando en mi canal, lo único, pues, que va a convencer al muchacho de que le dé permiso. Porque ya ve que, 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 pues, no sé cómo están ellos, ¿verdad? O sea, que si él le da permiso, pues, ella va a continuar conmigo. Pero ella sí tiene el interés de seguir trabajando porque siempre ahí está mandándome mensaje. Incluso hasta me dice, y háganme si graba unos videos aquí para que usted tenga videos. Y, pues, yo pienso que eso es tener intención de trabajar. Sí, como yo le estoy aconsejando a usted, como le digo yo, uno, una de mi mujer, un ser, la pareja, como decir, como yo siempre digo, ¿verdad? El dinero ahora no le alcanza. Anda a pagarle la tienda. Una quincena, ¿cuánto pago una? Yo, en una, en una quincena, pago mil quinientos. En, al mes, ya se imaginará cuánto. Tres mil. Tres mil. Tres cuantas, sí, o así. Y una allí sentada, y, y hay oportunidad. Cuando no hay como antes, por Dios, como antes, hace como unos veinte años, creo yo. ¿A dónde va a echar la mano a uno? Nada. Mira, si comes tortillas con sal todo el día, porque, por más que todo, no hay, no hay, ni trabaja para las mujeres. Exactamente. Nunca, oye, en adelante, en que seis pocos dan la mujer. Pero, ay. Ay, cuando estás soltera. Mira, mientras que uno ya tiene un hijo también, ya no se puede. Ah, no, porque uno tiene, si se puede, pero tendría que uno buscar a alguien que le cuida los hijos. Pues, si uno cobra menos también, si, si la persona cobra cada también. ¿Y lo mismo, eso? Sí, la misma sala. Mejor estoy en mi casa cuidando los patogos. Aunque sé un día con sal, otro día, con plata de frijol o con huevo otro día, pero así pasa uno. Dice, el hombre, el, el, solo el hombre está trabajando. ¿No pasa? El quintal de maíz está a dos cincuenta. Dos cincuenta. Libra de tomate está así, ahorita. Sube y baja, sube y baja. La libra de papá está, está a ocho. A ocho, nueve. A ocho, nueve. Y los hijos, ay no, yo a mí, a mi mirada me quedaba, un mesquil, diez, que tal, ya no. Sí, está caro un mesquil. Ya no podemos comer ya, ¿cuál qué le digo yo? Yo le digo, así me aconseja, le aconseja, le estoy dando, así le gusta, ¿no? Pues, yo un bien para ella, no para mí, que se salga adelante, que trabaja. Y así ayudan al esposo y hacen sus cositas juntos, ¿verdad? Este, pero sí, ella tiene la intención, pero como ya ve que a veces los muchachos piensan diferente, pues yo tampoco no lo culpo ni nada por el estilo, porque, como dice él, hay hombres que no les gusta que las mujeres trabajen, pero que son muy orgullosos a veces, pero sinceramente de que una ayudita no está de más. Sí. Ajá, entonces, yo fui allá con ella, ¿verdad? Me puse a platicar con ella, como, la verdad es de que yo le dije a ella que le fui a decir eso de que lo que está pasando con usted, con su salud y todo, yo le fui a decir que hay una persona que la va a apoyar con los gastos para que usted se interne. Entonces, ella me estaba comentando de que ella sí está de acuerdo. Incluso ya va a venir, me dijo que me iba a encontrar aquí con usted, para que habláramos. Ella viene para acá, lo único que le iban a venir a dejar, me dijo, este, que le van a apoyar con los gastos que, para que usted se cura. Entonces, me estaba comentando ella de que ella sí está de acuerdo, que no hay ningún problema, que algo me comentó también que la subitora se comunica con ella también. Entonces, este, la cuestión acá es de que no sé qué pueden decir sus otros hijos, dice ella, que sería bueno comentarle a los otros hijos. No sé qué dice usted, si ha hablado con ellos, si ya les ha dicho a sus hijos los más mayores. Pues, yo, la verdad, yo le dije un día, si yo estoy bien, mal, le decía yo. ¿Le dijo a sus hijos? Le dije así, mis hijos. Solo escucharon nada más y no me dijeron nada. Ah, ya les ha comunicado que usted ha estado malito. Sí, sí, yo ya les dije. Y, ¿qué les voy a decir yo? Yo no les voy a ir a ahogar, no les voy a decir yo, venganse conmigo, venganse, tal vez la mujer no quiere, es lo que me da pena a mí, si es hombre que es la mujer, ah, deja a tu mamá y no, no, en serio, no soy, yo solo estoy hablando, hay mujeres, dicen una suerte, prefiere que ya se va a morir, ya está grande, que se muera hombre, solo un gasto de un solo, ¿lo va a decir a uno usted que va a ser uno ahí? Sí, sí. Y el hombre si tal vez quiera ayudar a su mamá, ah, ¿sabes por qué quieres tu mamá? Estás ayudando, pero eso le voy a decir, es decir la mujer, mejor. Sí, pues, pero sí ya les ha comentado. Sí, yo ya les dije. ¿Y qué le dijeron? No me contestan, no me dicen nada, porque yo le digo yo a mi marido, mira, le digo yo, no, ustedes, no puedes ir a hacer, ya no, ya no puedes trabajar, te duelen tus manos, no, y qué voy a hacer yo con usted, mejor voy a, voy a, gracias a Dios, ya que me viene a grabar, y si Dios, si Dios tiene su conciencia con las personas, ya ya ni estoy molestando a personas aquí, le digo yo, tal vez es, me mande un poco de ayuda y tal vez me voy a ir a curar mejor para mí, dice yo, yo a ninguna, nadie le ponen a mi, a otro hijo, tal vez me van a decir, ay, ¿por qué se la llevó tal Julana? Mira mi mamá lo que pasó, se puso peor. Eso es lo que yo voy, también, en eso me puso yo, yo, bueno, yo ya hablé con don Sebastián, ahí está él escuchando, hablé con don Sebastián, yo le comuniqué a él, ¿verdad? Y, pues, él me dijo que no había ningún problema, que gracias a ahí, pues, las personas que están apoyando, la persona que está apoyando a doña Micaela, que él estaba de acuerdo, como ya ve que, pues, él no, la gusta a doña Micaela, si quiere, vaya. Que, y vino a buscar a doña Micaela y para atender. Bueno, pues, como le estaba diciendo, ¿verdad? Eso es lo que, a lo que yo voy, ¿verdad? Que, que como estaba diciendo usted, se empeora, pero, primeramente, Dios no va a ser así, ¿verdad? Pero todo cabe en lo posible, de que, de que no se empeore, sino que, a veces, los hijos van a decir, yo hablé con don Sebastián y él me dijo que estaba de acuerdo, y como él es el esposo y usted ya es una señora grande, yo creo que, y quien toma sus propias decisiones, ¿verdad? Y como ustedes saben, usted lo ha dicho también, ya le ha dicho a sus hijos y, pues, ellos no le han respondido nada, usted les ha comentado de que usted está maldita. Entonces, este, yo pienso de que también hablé con Mirna y me dijo, oye, sería bueno comentarles a ellos, porque ella dice que, que no sé, que tal vez ellos se pueden molestar, o qué sé yo, ¿verdad? Ustedes saben mejor, porque es familia de ustedes, sus hijos y ellas son sus hermanos, ellas saben lo mejor, pero no sé qué opina usted, hablar con ellos, claro, no se va a poder grabar, porque, pues, no nos han acostumbrado a la cámara, a hablar con ellos. Sí, pues, no, yo no. ¿Usted le gustaría que, que se hablara con ellos, con los papeles? Sí, como, más grande. Ay, yo no lo voy a decir nada. ¿Qué hacen? Yo no voy a ir a decir, ay, es que me, ay, que, más necesita, no, no, solo que, yo me estoy apoyando demasiado. Cuando está Mirna aquí. Ella sí que me está apoyando demasiado, porque, cuando, cuando, cacho es el trabajo de De esa manera pues, como ahorita pues, gracias a Dios, tampoco pasó con usted entre mujeres, a mí más me gustó bastante, porque tu madre salía más. Sí, pues, a mí más me gustó. Además, como les ha dicho bastantes veces, ellas ya están aparte, ellas ya no están conmigo. Sí, pero póngale que, si no se les avisa, van a decir, a mí no me dijeron nada, por si la quieren ir a ver, vaya, usted no va a estar mucho tiempo, pero tal vez quieren ir a verla o algo por el estilo, uno nunca salga. Eso es lo que yo digo, sería bueno decirles, pero ahí sí que ustedes sabrán. ¿Qué dice usted, don Sebastián? Pues yo digo que sí, es mejor avisar. Los voy a avisar el sábado o domingo, cualquiera de los dos días, los voy a avisar, y es lunes. Bueno, vamos a agarrar, pues ya avisándole, ya es problema de ellos, a ver si... Pero ellas sí saben de que ella ha estado mal. Sí, ya le habían avisado, ya le avisamos la semana pasada, pues cuando nosotros lo llevamos con el doctor allá. Sí, fue cuando les dijeron todo, que salió, todo eso. Sí, pues, ahí... ¿Qué dijeron? Como usted dijo, me dijo, ah, si ahorita no tengo pie, esto no hay pie. Así quedó. Como les digo, yo no puedo obligar, tal vez ellos, tal vez, cierto, no tienen, pues. Pero yo cuando yo estuve trabajando, yo como les digo a la gente, a ellos también les he dicho. Yo cuando trabajaba, yo siempre, pues, no hacía falta el piso, porque uno tiene sus sueldos diarios. Tienen sus sueldos diarios. Sí, pero como lamentablemente ya no, ya no he trabajado casi, voy sobre 13 años. Ajá, en piscas, ajá. ¿Solo lo que van comprando? Sí, solo lo que a veces, cinco, cinco, diez por ahí, y lo mío, pues, cuando tienen tiempo de piso. ¿Pero no es igual el sueldo? Porque, lamentablemente, también es cierto, no tienen piso, ah, pero si quiera, si ellos quieren colaborar, que ellos solo pueden ir a verlos, ah. Sí, dale ánimo. Ajá, dale ánimo. Y que, miren, que sí, ellos también apoyan, vea, ellos no apoyan nada más, ah. Porque si uno también no les avisa, tal vez, ¿para qué no me dijeron, hubiera ido, o a ver qué, no? Bueno, pues, los voy a avisar, y a ver qué dicen. Vale, entonces está bien, comuníquense con ellos, siempre es bueno, este, que estén avisados. Puede que no hayan después, como bien dicen, pero a mí me dijeron, no, yo no sé, a ver qué andan haciendo ahí. Ajá, es mejor, les voy a decir el mañana y el pasado, hay dos días todavía. Ajá. Y entonces es mejor avisar, y está bien, guardados, ¿cierto?